Muy buenas tardes, este es un breve informativo de Cifr TV Noticias Monterrey, le tenemos mucha información y vamos rápidamente a esto y es que al iniciar la última jornada de vacunación para personas de 30 a 39 años en el municipio de San Nicolás, los módulos de vacunación registraron durante esta mañana poca afluencia, las autoridades de esa ciudad informaron que la jornada de vacunación contra el COVID-19 inició alrededor de las 8 de la mañana, los módulos fueron colocados en el estacionamiento del estadio de fútbol de la UNL sobre la avenida Barragán en el límite con la ciudad de Monterrey, así mismo sobre la avenida Santo Domingo se apreció poca gente haciendo fila tanto en el drag-true como peatonalmente. Y continuamos, y es que un hombre que viajaba en un automóvil con vidrios polarizados fue interceptado por elementos de la policía de Escobedo, quienes le encontraron en su poder una pistola y droga. De acuerdo con la información dada a conocer por la policía de ese municipio, el inculpado fue identificado como refugio de 42 años. El presunto responsable viajaba a bordo de un automóvil en color negro con vidrios polarizados, por lo que los oficiales le marcaron el alto. Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la consulta popular para la revocación de mandato prevista para marzo de 2022 es una oportunidad para que la oposición se reagrupe, como lo hicieron en las pasadas elecciones, ya hagan que deje también el cargo mediante el voto popular. En la mañanera desde Palacio Nacional hizo un llamado a sus opositores a esperar y participar en la consulta para retirarlo a la presidencia, motivo por el que indicó que no hace falta la violencia. Ya ahora sí, ya se encuentra listo nuestro compañero de deportes, Rafa Martínez. ¿Qué tal, Layeli? Gusto saludarte. Muy buenas tardes para todos. Vamos a acomodarnos, que vamos con la información de los deportes. Y es que esta mañana, bueno, pues un sin sabor lo que nos deja el Partido de México, que nos tenemos que sentir orgullosos por el partido que dieron. La verdad es que se rifaron ante la selección de Brasil, pero no nos alcanzó. Lamentablemente, pues Brasil nos gana en penales durante el partido, los 90 minutos y la media hora de los dos tiempos extra, pues estuvimos cero por cero. México aguantó los embates brasileños, de hecho generó algunas oportunidades de gol también, pero nos fuimos a penales y ahí valimos. Ahí ya no pudimos ser capaces de demostrar el poderío y la mentalidad. Falla el jugador de Santos, Eduardo Aguirre, falla también el jugador de Pumas, ex rayado, Johan Vásquez. Y pues Ochoa no pudo atajar ninguno de los penales brasileiros, aunque adivinó todos. Y bueno, pues México queda eliminado. No pasa a la final, pero tranquilos, todavía hay posibilidad de medalla. Y es que México estará jugando por el bronce contra Japón, el anfitrión, el próximo viernes. Y es que pues Japón jugó contra España y Japón era el favorito por ser anfitrión y por lo que mostró en la fase de grupos. Y ahora pues se fueron a tiempos extra esta mañana y ahí Marco Asensio, jugador del Real Madrid, marca el gol a cinco minutos de que se fueran a los penales. De esta manera queda eliminado Japón y será el rival de México el próximo viernes por la presea de bronce. Así las cosas en Tokio 2020 con todo lo que sigue sucediendo con la participación de los mexicanos, que ha sido una cosecha de medallas bastante pobre. Ojalá que México pueda ganar por lo menos un bronce más, tener cuatro, porque pues no hemos sido capaces de poder ganar una plata, hay que decir, del oro. Así que pues siguen las competencias, sigue la actividad, hay finalistas mexicanos en el nado de parejas, así que todo lo tenemos a continuación. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias Rafa. Y ahora pasamos del otro lado del estudio con Poncho Pérez y los espectáculos. Gracias Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por seguir con nosotros en este martes. Vámonos con la información de los famosos. Oigan, dicen que hasta en las mejores familias sucede lo que uno no piensa. ¿Y de qué vamos a hablar en este momento? Justamente de esta pareja real británica que estamos viendo aquí en pantalla, la princesa Eugenia y su esposo Bruceman, que el día de ayer dieron la nota y dieron de qué hablar a nivel internacional. ¿Por qué? Porque le platico, por si usted no sabe, que la princesa Eugenia recientemente dio a luz, está en su casita reposando y bueno, uno diría, está reposando, ahí está su esposo con ella, la acompaña, mi amor, ¿qué te hace falta? ¿Te traigo un cafecito? ¿Quieres algo a la cocina? Pues no. Dijo el esposo, si mi esposa está, pues en este caso reposando, yo necesito relajarme un ratito, me voy a ir a Italia, a Capra Italia, donde en los últimos días ha habido muchos famosos que andan por aquel lugar y oiga, pues ándelo, uno diría, a lo mejor fue a trabajo, a lo mejor fue a comprar pañales, a lo mejor fue a comprar la lechita para el bebé, pues no. Lo captaron en estas imágenes que estamos ahorita viendo en pantalla, donde andaba en un yate con tres muchachonas que bueno, pues obviamente ha dado de qué hablar porque algunos de ellas andaban a parte toples, que mucha gente decía ahí en redes sociales, ay Alfonso, eso en Europa es lo más normal, pero bueno, pues también estaba muy abrazado este empresario, este famoso empresario Jack Bruceman, que bueno, como le menciono, después de estas fotografías que el día de ayer el portal británico Daily Mail estuvo compartiendo, compartiendo, no hombre, usted no sabe, un escandalazo justamente allá en Reino Unido, donde obviamente está siendo señalado, están preguntando que por qué andaba ahí, mire, ahí está bien abrazado de esta muchachona, mientras su esposa está convalesciente en su casa, bueno, después de haber dado a luz, ahí estamos viendo a las tres chicas, una de ellas toples como le menciono, y bueno, pues el empresario justamente ya, Bruceman, muy feliz, muy contento, relajándose, dijo a mi esposa que me espere, ahí en casita que se recupere, mientras tanto yo me recupero de esta manera, echando un chapuzón, pasándomela bien con estas tres chicas, y por ello, el día de hoy, como le menciono, este escándalo británico está a todo lo que da, como si fueran pocos los escándalos británicos que ya tiene justamente esta famosa familia allá en Inglaterra, bueno, pues ahora se suma a este, no se sabe todavía qué vaya a ocurrir, lo que es cierto es que tampoco la princesa ni la casa real ha dado un comunicado, me imagino que no han de estar pasando nada bien ninguno de los dos, pero bueno, mientras tanto estaremos al pendiente, a ver qué pasa, porque queremos saber si regresa y duerme en la casa, ¿verdad? Pero bueno, estaremos bien informados, es la información de los espectáculos en esta tarde, muy buenas tardes. Ya a esta hora de la tarde le queremos agradecer a usted, señor y señora, por estar muy pendientes de nuestra transmisión en vivo, recordándoles también nuestras cuentas oficiales a través de las redes sociales donde usted puede estar en contacto directo con nosotros. De igual manera, estén muy pendientes hoy a las 8 de la noche desde La Barra con Joana Peña y Rafa Martínez para que no se lo pierda. Continuamos con más aquí en Ciber TV Noticias Monterrey. Que pasen muy buenas tardes.